¿Qué es la actuación? Y bueno, este negocio actualmente me cuesta mucho trabajo atenderlo, por las cuestiones obviamente de estar grabando. Afortunadamente tengo un muy buen amigo que es Francisco, es un amigo mío de toda la vida. Y bueno, con él inicié este negocio, hasta la fecha sigue aquí echándome la mano. Y bueno, pues sigue caminando este negocio. Vendemos partes para carros, como puede estar viendo ahí. Y vendemos pues todo lo que necesita un carro para mantenerse en forma, así como nosotros también. ¿Qué es lo que necesitan? Sí. Sí, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Este tiene que rellenarlo, nada más de, obviamente, máximo. Y esto es lo que va ya dentro del motor, es lo que va conectado y es lo que va a ser toda la función del frenado una vez montado y con la manguera que va aquí. ¿Ok? Bueno, pues también, gracias a la ubicación de este negocio que está aquí en una esquina muy céntrica, también sirve de oficina de informes. Bueno, pues ya saben a lo que me dedicaba, a lo que me dedico. Y bueno, aquí estoy cuando se les ofrezca. El día que se les descomponga el carro, aquí estoy. Y para todas mis amigas, no importa que no se les descomponga. Ustedes vengan, lo descomponemos aquí y después a ver cómo lo arreglamos. Gracias.